Aún sigo viento en popa, directo hacia mi meta Se me cierran los ojos y en la mente abren mil puertas Mi boca dispara ráfagas del irisismo Quizá cambie mis métodos, mas sigo siendo el mismo Aquel vato tranquilo que se altera, pero al comenzar Danzar esta mierda lejos como un coreprat Viene por toneladas la hecatombe musical El sonido noventero para mi es elemental Es estrés mental, lo que te escupo en mis escritos Soy un fat boy invicto, convicto estoy en el hip hop Adicto a asesinar, ritmos a fabricar Hipnos a tener versos en mente y nunca dejar irlos Yo no fijo como aquellos cagapalos Que sacan tema por día y todos sus días son malos Nunca me retrato porque se que es lo correcto Y que conecto lo que quiera cuando me siento irredacto Soy como un impacto de escopeta recortada Pues cuando escribe la tinta huele a pólvora quemada Y que mas da, el futuro no se que depara No le doy mucha importancia pues ya no me importa Tengo la mirada fija siempre en lo que quiero Y si me metí a hacer rap es porque yo se que puedo Ando de chupa huevos pidiendo fama ni pesos Tengo peso y todos los labios este chocolate espeso Y ahora pienso que todo valió la pena al dejar de hacer otras cosas para revivir horas muertas Sin darle muchas vueltas te lo dejo a tu criterio Vine para quedarme esto ya no es momentáneo Estoy aquí para dejarte ya la cosa en serio Y para dejarte claro como está lo subterráneo Llevo un par de años siendo el chico afortunado Que va forjando el futuro por el pesado pasado Aún sigo pisando el suelo dándole muerte a la suela Suelo escribir todo gesto más cuando mi mente vuela Vuelo por vientos violentos cargo todas las secuelas Duelo por cientos de textos que les dejo en esta estela Y soy el estelar no el dueño de la escena Soy ese rapero que pone en tus oídos la tema Ver mamás tu mierda que solo entume a mi entorno Enferma letra que tú muestras solo es un estorbo Muero en cada línea de este track junto a flows gordos Puro estado mental te deja con el culo roto Abría los ojos antes de que sea muy tarde Tú solo respiras yo pongo todo en el aire Auténtica música y no para que la bailes Es mi hero mental de nuevo sonando en la calle Dime que vas a hacer cuando escuches mi rap Cuando caigas de la nube el sueño se acabará Aunque reces a tus santos esto no se parará Mejor velo asimilando acércate y pídeme más Dime que vas a hacer cuando escuches mi rap Cuando caigas de la nube el sueño se acabará Aunque reces a tus santos esto no se parará Mejor espera la función está a punto de comenzar Breque del micrófono Cuarta casa ADR Rap Ciencia Visual Crap y toda esa buena mierda Chau! Gracias por ver el video.